...por su presencia, muchas gracias. Allí están, aquí vienen, los mayordomos, Jesús Sarano y esposa María Amado, con la que hoy han hecho unidos, 22 de mayo. ...al compás de la música, Santa Cruz de Tapo. Aquí vienen, creencia, proeza, y los tres pasos. ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días